Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonriendo, la pena que traigo, ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza, y allá entre los pobres jamás lloré Yo pa' qué quiero riqueza, si voy con el alma, perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo, la que se fue Si es necesario que lloré, la vida completa por ella lloró ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena, si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres, y darme una vida de placer Pero el cariño comprado, ni sabe ser bueno, ni sabe ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo, la que se fue Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo, la que se fue Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo, la que se fue Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo, la que se fue